Comenten, ¿a qué se deben estos preparativos que se están haciendo aquí en el Parque? Bueno, pues mira, el día de hoy se va a llevar a cabo la grabación de un especial navideño de la cadena Televisa, que saldrá en el canal de las estrellas a nivel nacional. Un gran esfuerzo de nuestro alcalde, el ingeniero Marcos Torell, en coordinación con la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado, para dar a conocer a Coatzacoalcos, para dar a conocer sus tradiciones, su comida típica, y cómo la gente de Coatzacoalcos celebra la Navidad en un ambiente tranquilo, en un ambiente bullicioso, de armonía, de felicidad, de fiesta. ¿Qué personas son las que van a estar presentes en este? Pues en este especial vienen dos artistas ya internacionales, vienen los cojolites, que son ganadores del Grammy, y viene también Margarita la Diosa de la Cumbia, que estarán conviviendo con la gente en una gran berrena navideña, que se está preparando para el día de hoy a las 7 de la noche. ¿El problema de la lluvia será que les ofrezca algún tipo de impedimento para llevarlo a cabo? Pues no, porque se está preparando todo aquí bajo techo, en el kiosco central del Parque Independencia, aquí tendremos tamalitos, tendremos sucuelas, tendremos atole, tendremos todo lo que es típico de nosotros, en estas posadas navideñas, tendremos piñatas para los niños, y lo más importante, pues, haremos a conocer a Coatzacoalcos a nivel nacional como una ciudad tranquila, como una ciudad que sabe celebrar las fiestas navideñas en armonía y sobre todo en familia. ¿Se va a invitar al público en general? La gente puede venir con todo gusto, Margarita está con mucha disposición de firmar autógrafos, de tomarse la foto con toda la gente que asiste aquí, y sobre todo, pues se les invita a la ciudadanía para que vengan y participen, y salgan en este video a nivel nacional, que la gente conozca.